Creo que es importante porque la temporada pasada, cuando canté en español, no hubo mucho conocimiento, no nada más entre los coaches, sino también entre el público que estaba viendo el programa. Entonces yo creo ya que tienen un coach hispano, pueden cambiar las cosas y mucha gente latina puede ver el programa más. Me pueden seguir en Twitter, en Facebook también, en Twitter Julio C. Castle.